Opciones que debes activar en Warzone Mobile parte 3 Así es chicos, Warzone Mobile está a la vuelta de la esquina, faltan aproximadamente 4 días y muchos usuarios tienen dudas como él, para poner el botón de acostarte como es simplemente vas a poner el botón chicos donde dice deslizarse o hincarse o deslizarse lo dejas presionado y se va a poner automáticamente el agacharse También otro chico preguntó, ¿hay personas al momento de saltar o correr se tiran al suelo? Es como un salto táctico, ahora mismo te lo voy a mostrar Tú en Warzone Mobile te vas directamente a mover el HUD hacia adelante como intentando correr o corriendo y dejas presionado el botón de deslizar, automáticamente hace ese salto táctico También lo puedes hacer con el sprint táctico y llega mucho más lejos Así que chicos, esas son algunas de las dudas que tienen los usuarios nuevos de Warzone Mobile No olviden checar los videos de aquí abajo Otro usuario nos pregunta, ¿se puede jugar con personas de consola? Este juego no es multiplataforma chicos, así que solamente será juego de móvil por el momento porque la verdad está bastante bueno y el juego de consola la verdad es muy trihard Otro usuario pregunta, ¿el juego se podrá jugar en tercera persona? Aún no, se supone que en Call of Duty Warzone normal de consola existe este modo de juego Pero no lo descartamos que pueda ser en un futuro en Warzone Mobile Pero por ahora solo será en primera persona, así que ya saben